las gemas y las monedas van a tener un papel bastante importante en el próximo evento que tengamos en el juego y es que llegó el evento de navidad que tiene muchísimas ofertas y muchas cartas que se sacan totalmente gratis pero en muchas ocasiones esto suele ser una pequeña trampa para que gastemos recursos y no esperemos a uno de los eventos más importantes como es el evento de los toti pero como llegar de la mejor manera pues quédate hasta el final que ya te lo cuento pero antes no olvides dejar tu gran me gusta en este preciso momento ya que es sumamente importante para seguir creciendo la familia 169 desde aquí les agradezco el apoyo que le han dado al canal en todo este año ciertamente hemos crecido bastante no olviden suscribirse para más contenido de este estilo y ponte cómodo que ya comenzamos el próximo evento sin duda alguna podría ser el evento de los toti que históricamente siempre ha comenzado a finales o a mediados del mes de enero y pues en esta temporada si calculas lo que es este nuevo evento de navidad más o menos daría para esas épocas también continúa en lo que es el mes de febrero por lo que es un evento que tiende a ser bastante largo y así como es bastante largo es de los más representativos de la comunidad y también de lo que es el juego en general realmente es un evento bastante importante básicamente porque tenemos a los mejores jugadores del mundo y mucha posibilidad de sacar a estos jugadores o terminar comprándolos un poco más baratos en comparación a sus primeras cartas que siempre son bastante caras aunque el evento de los toti suele ser bastante 50-50 hay veces que EA saca un tremendo evento y en otras ocasiones la pecho fría y por supuesto saca eventos bastante lamentables aunque algo que me gustaría resaltar es que por ejemplo este nuevo evento de navidad en comparación a los demás y si es muchísimo mejor incluso el evento de rivalidades me pareció un evento bastante interesante pero los primeros fueron bastante lamentables e incluso también este evento de capitanes es un poco flojo este evento por lo que hay una gran posibilidad de que este nuevo evento de los toti llegue de una mejor manera así que si eres nuevo la verdad lo vas a disfrutar pero si eres antiguo te invito a que me dejes en los comentarios qué es lo que más recuerdas del evento de los toti y ya volviendo a lo que es el juego actualmente la verdad es que al ser el evento de los toti uno de los eventos más importantes lo que es el tema de las monedas y lo que es el tema de las gemas cumplen un papel muy fundamental y es que es innegable que las gemas en esta temporada sí que son mucho más importantes hay temporadas donde se quedan muy atrás las gemas donde prácticamente no le sacas diferencia pero en esta temporada sí son bastante importantes y también hemos podido sacar muchas totalmente gratis yo me he ido gastando en cada uno de los eventos y seguramente muchos de ustedes también han hecho esto pero si ahorraste por ejemplo desde el inicio como mínimo debes de tener por ahí 200 mil gemas como mínimo y eso marcaría mucha diferencia en el evento de los toti porque si en el evento de los toti tenemos muchas cartas que se puedan sacar totalmente gratis seguramente también tengamos mucho de este tipo de ofertas que aquí las vemos muy chetadas en el evento de navidad pero en los toti podrían llegar a ser mejores por lo que sí tendría algo de paciencia a la hora de gastarme estas gemas y a la hora de gastar las monedas igual también depende de cómo ustedes lleven su plantilla porque por ejemplo las ofertas que tenemos en el evento de navidad es que son bastante tentadoras sobres de 92 a 95 madre mía terminan siendo bastante chetados y a su vez porque este tipo de sobres sí que han marcado mucha diferencia en este comienzo de temporada es que abres cualquiera de estos y aparte de dejar cartas en tu plantilla titular vas a tener muchísimas posibilidades de vender bastantes cartas en el mercado lo que hace que suba la cantidad de monedas también puede ser un negocio y un 50-50 que abras estos sobres saques ahí unos buenos millones y con los millones puedas hacer fichajes en el evento de los TOTI pero en cuanto a lo que son las gemas sí puede ser más negociable igual la recomendación sí sería que esperen hasta el evento de los TOTI ya lo que son las monedas pues yo no ficharía en este momento porque puede bajar mucho más el mercado y ahí no sería como tan recomendado porque bajan las cartas y bueno ahí perdés la inversión y las monedas en esta temporada son inclusive más fáciles de conseguir en la temporada pese a que las monedas me parecen mucho más fáciles de conseguir en comparación a otras temporadas en esta temporada sin química es que solo te enfocas en un 11 y vendes muchas cartas de tu plantilla pero sí son sobres muy interesantes estos que tenemos en el evento de navidad aunque si a EA le da por hacer un evento chafa de los TOTI pues estarías perdiendo lo que son estas diferentes recompensas y lo que son estos diferentes sobrechetados por lo que también depende mucho nuevamente como ustedes lleven su plantilla yo de momento no estoy haciendo tantas mejoras me estoy quedando más que nada con lo que estamos sacando totalmente gratis pero es a la espera de un evento importante como el los TOTI pero siento yo que como los primeros eventos fueron un poquito chafa el evento de los TOTI puede sorprender es que ya gastaron una bala es que ya gastaron una bala con lo que es el evento de la Champions que siempre es de los mejores aún así también hemos podido sacar por ejemplo muchas cartas de los Icono totalmente gratis pero hay una gran posibilidad de que estas cartas bajen más en el mercado imagínense por ejemplo yo fichando una carta de Yashin por 60 millones y que luego baje bastante en el mercado sería una auténtica pérdida y así puede pasar con muchos eventos y puede también pasar con muchas de las cartas pero también imaginándonos que quizás el evento de los TOTI pueda llegar un poco lamentable pues en este momento te puedes aprovechar de muchas recompensas no solo gastando gemas no solo gastando millones y es que por ejemplo tenemos el evento de comodines de invierno que yo lo llamo el nuevo evento de navidad que ya nos ha dado muchas recompensas interesantes que aún faltan muchas más cartas por sacar y que sobre todo destacó mucho lo que son las diferentes dinámicas y también las cartas estas de universales es que son para mí las mejores que hemos podido sacar en estos diferentes eventos porque te ayudan bastante a la hora de mejorar cartas de tu plantilla principal y mientras mi internet la pechaba bastante por aquí vamos a sacar esta carta de Sardes creo que varios están bastante tryhard en cuanto a lo que es este modo de juego apartado como ustedes lo quieran llamar pero yo apenas estoy sacando esta primera carta de Sardes un futbolista muy histórico del juego seguramente le hagamos un video porque si es de lo más histórico que tenemos en la comunidad y aquí ya sacamos totalmente gratis a Sardes pero no he avanzado prácticamente nada en esto y ya he notado que muchos sí que lo han podido avanzar bastante rápido han tenido muchísima suerte pero en líneas generales esto ayuda bastante a la hora de mejorar plantilla y también a la hora de sacar gemas así que también se puede farmear en este tipo de sobres farmear también para sacar monedas las gemas sobre todo aquí se marca bastante diferencia y a la hora de lo que es la llegada del evento de los Totti pues arrancarlo de una mejor manera pero si ustedes ven aquí yo no avanzo casi en esto realmente me está yendo bastante mal en este camino para sacar mejores jugadores aún así también vamos a tener muchas más posibilidades de ir sacando otras cartas no me gustaría que todas fueran 88 pero bueno es lo que toca aparte también es un evento bastante largo el evento de capitanes se acerca a lo que es su final es un evento que ciertamente no me ha gustado tanto ese evento de capitanes sobre todo porque la temática te daba para mejores cosas aún así me ha gustado en So Francesco Lee que es la primer carta que sacamos totalmente gratis y seguramente estemos sacando a Fernando Hierro últimamente no me ha dado tiempo de jugar este tipo de eventos pero en los Totti sí voy a estar un poco más juicioso y un poco más enfocado en fichajes misteriosos ya casi se renueva para no sacar a Forlans sino sacar un nuevo jugador esperemos que sea una carta de 90 creo que ya toca una carta de 90 en fichajes misteriosos hay muchísimas cartas de 89 o quizás como ya se renueva este ciclo pues estamos esperando igual está el sobre de 92 y las cartas universales que también ayudaría muchísimo nosotros tenemos actualmente a Sammuller y me parece una gran carta pero bueno chicos aquí se quedarían las recomendaciones para mí si llega a estar el evento de los Totti disponible en el mes de enero o en el mes de febrero igual lo importante es disfrutar del juego y no basarnos tampoco siempre en el competitivo pero si no quieres gastar monedas no quieres gastar tus gemas al menos de momento el evento de los Totti sí que será importante no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y dejarme en los comentarios que recuerdas del evento de los Totti si quieres que ya llegue este evento realmente si ayudas muchísimo dejando tu gran me gusta y suscribiéndote recordar que la membresía del canal está activa si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final la de los vaquero